Bienvenidos a mi canal Bárbara Rodríguez Bloss Bienvenidos a mi canal Y bueno, aquí me fui a echar la gasolina al canal Aquí encendiendo los motores para salir Porque hay que hacer cosas Yo tengo que ir a la tienda A comprar algunas cosas que yo necesito No son muchas, pero hoy decidí grabar tarde Domingo Hoy es domingo y mañana hay que trabajar Imagínense, ya se acabó la semana Digo, ya se acabó la semana Y se acabó el fin de semana también Porque estos vlogs son bastante cortos Y estoy tratando de mantener este canal activo Para tener videos para que ustedes puedan ver Y seguir adelante con el canal Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la tienda Porque necesito comprar unas cosas Voy a comprar líquido de fregar De lavar los platos Y también voy a comprar ¿Qué era lo otro que yo dije? Para lavar ropa Porque también se os acaba Y hay que tener disponible para la próxima lavada Que voy a hacer Y a pasar a ver Que puedo encontrar de interesante En la tienda De adornos Porque yo estoy tratando de adornar Las cosas que yo nunca había hecho Las había hecho Pero no las había hecho ¿Cómo se dice? No las había hecho verdaderamente Como se supone que es Cuando una persona adorna Yo no voy Yo no soy persona de adornar mucho Porque a mí no me gusta No es que no me guste tanto Es que pues no tengo el ánimo Muchas veces no tengo el tiempo Pero yo no sé adornar Y entonces Yo más o menos ahí Pongo más o menos Lo que yo creo que uno van las cosas Y perdonen que el aire está sonando Hay un ruido duro Pero es el aire acondicionado Estoy tratando de Tenía el radio prendido Y no me había dado cuenta Que eso estaba pasando No sé si había una música Pues lo siento por los copyrights Yo espero que no suceda nada No me metan ningún problema con eso Y entonces Lo que yo estoy haciendo es Eso Lo que estoy haciendo es Tratando de De hacer lo mejor que yo pueda Ahora voy de camino A la Ya ustedes se imaginan Para donde voy Voy para la Walmart A ver que hay Y le llegan al carro Y miren Les voy a decir una cosa Yo no sé si en otros estados Está subiendo el gas O el precio de la gasolina Pero está casi más de 3 dólares La gasolina Yo no sé qué es lo que pasa Pero la gasolina está bastante Bastante cara Ha subido Y mi carro se llenó Antes se llenaba con 15 O con Sí como con 15 o 13 Ahora tengo que echarle 20 dólares Porque no se está llenando Me he dado cuenta Que el gas La gasolina se está yendo Bastante rápido No sé Parece agua La gasolina Y va bastante rápido Y verdaderamente Pues yo no quiero Que eso pase Y pues está pasando El precio de la gasolina Está bastante alto No sé si porque ya mismo Vienen los días Esos especiales Y días feriados No sé Porque las cosas Todavía están así Y bueno Pues aquí seguimos Como podemos Bueno No pude comprar otra cosa Lo que pude comprar Fue este vasito A lo mejor voy a agarrar Dos vasitos de esos Para ponerlos en la ventana Y todo el que pase Por ahí el día de Halloween Si puede coger algún dulcecito Pues que lo agarre Y cuando se acaben Pues ya se acabaron entonces Y entonces lo dejo ahí A lo mejor voy a poner Con un marcador Y voy a marcar Tricotric aquí Para que agarren dulces Ahora voy a buscar Voy a buscar dulces Para entonces ponerlos En los vasitos esos Y dejarlos ahí Miren que muchas cositas Tienen por ahí Pero los únicos vasitos Pequeños que encontré Fueron esos Así que ya las cosas De Halloween Las están poniendo todas Y se están yendo Bien rápido Porque está todo el mundo Comprando eso Bueno yo no sé A dónde tengo que ir Si tendré que mandar A buscar eso por Amazon O no sé qué yo voy a hacer Porque yo he buscado Muchos Stems Para celulares De aguantar en el carro Y casi ninguno Me ha funcionado Estoy mirando este Como otra opción Esto es que se pone Donde va el cargador Donde tú cargas el celular Le voy a enseñar algo así Deja ver si se puede ver Creo que mira Esa parte se pone ahí Yo no sé Yo lo voy a comprar Yo no sé cuánto vale esto Pero este es el último intento Que yo voy a hacer Porque yo he comprado muchos Y no me están funcionando Casi ninguno Porque como que se estiran Y el último que tenía Pues no se está quedando En el stent Tampoco Yo no sé qué es lo que pasa El que yo tenía era este Y este también me está dando problemas Porque se está cayendo De las ventanas Del carro Y entonces No se está quedando quieto También se está cayendo de ahí Y yo no sé Qué yo voy a hacer Bueno Lo iba a comprar Pero decir que no Porque verdaderamente Creo que vale 27 dólares Y yo no voy a seguir Pagando por cosas Que al final No voy a poder usar Porque se dañan con el tiempo Bueno Aquí Qué fue lo que compré Pues entonces Les diré Que compré los candies A ver si los puedo sacar De aquí con una mano Porque no tengo nadie Que me aguante la cámara Mientras grabo Compré Paletas O lollipop Mucho que ustedes Llaman a esto O pilones No sé qué Pero compré esto Para dejarlo en la ventana Entonces voy a ponerlas aquí ¿Ven? Las voy a poner aquí Y le voy a poner Con un marcador negro Le voy a escribir Take one Entonces voy a poner Uno en cada lado Afuera Para que entonces Puedan escoger Dulces Los que quieran Y cuando se acabe Pues ya no voy a poner más Porque solo compré Esta bolsa Pues la única bolsa Que compré Para eso Para que no digan Que yo pongo Adorno de Halloween Y entonces No es justo Tampoco Que yo deje algo De dulces Y para que nadie agarre Porque yo no pienso Abrir la puerta Si la tocan Bueno Yo me compré También varias felucas Porque A ver si se me ocurren Más personajes Para Para grabar la serie Aquí tengo una peluca Feliz roja Me la voy a probar A ver como me queda Me debe quedar super linda Porque tiene rojo Y negro Y las pelucas negras También a mi me quedan bien Me compré una larga Yo no sé que tan larga es Porque dice que es larga esta Pero veremos a ver Como me queda Y la voy a usar también Para seguir grabando La serie También compré Un conector de cables Para conectar más cables Porque cuando ponga El árbol de navidad Pues necesito más conexiones Para colocar cosas Y si le quiero poner más luces Pues entonces Ya van a estar aquí disponibles Lo voy a poner aquí Para conectar más cosas Creo que el radio No lo voy a conectar O no sé No sé que haga Pero ya más o menos Tengo las cosas Que voy a utilizar Así que bueno Ya llegué a la casa Vamos a levantar la luz Arreglar las luces a estas Porque cuando voy a grabar No pienso abrir esas ventanas Porque cada vez que abro las ventanas Pues ya ustedes saben Que se cae una hoja de esas Y después tengo que estar batallando Para ponerlas para atrás Así que bueno Ya terminé de comprar Voy a guardar las bolsas Yo siempre las bolsas las guardo Para cuando yo coma comida Como pollo, huevo Cosas que tengas que botar Yo las boto aquí en la bolsa Y después las llevo afuera Porque a mí no me gusta Que huela a comida Dentro de la casa Y pues también me compré Líquido de fregar Y está Déjame sacarlo Antes de que lo bote Porque una vez Yo me compré eso Hace tiempo atrás Y lo dejé En la tienda Nunca me lo llevé Así que bueno Ya terminé de hacer Las compras el domingo Ya hoy es domingo Estoy calentando el pollo Para comérmelo ya Porque ya me está dando hambre Eso fue lo que yo cociné ayer Arroz y pollo Ahora lo voy a poner bajito Para que se vaya Se ponga bien Pero entonces tengo que prender esto Esto Porque si yo no lo prendo Entonces Esa alarma que ustedes ven ahí Comienza a sonar como una loca Y suena bastante ruidoso Y yo no quiero escuchar eso en realidad Bueno ya terminé Miren esto Parece una sopa de pollo Con arroz Pero Tiene un sabor súper delicioso Porque ya yo lo probé ayer Ayer fue cuando cociné Y ya está calentito Y me lo voy a comer Yo pensaba comer algo Pero Mejor no Bueno pues Ya llegó la noche Casi la hora de irse A dormir Son como las 9 y 10 Nada más solamente Pero ya yo me estoy preparando Como en el ambientecito ese Para dormir Pero voy a poner mi alarma Antes de que se me olvide Yo me levanto bien temprano Así que ya la alarma la puse Y también voy a poner la alarma Del celular Porque casi siempre Cuando yo pongo la alarma Esa regular Yo también pongo La del celular Como segunda opción Y muchas veces Como tengo el celular Cerca de mí Lo hago es que Lo apago Y no lo apago Sino que lo pongo Como que para Que suene 10 minutos más Para que pueda dormir Un poquito más Y entonces me pueda levantar Para que no se me haga tarde Siempre trato De tener por lo menos Dos alarmas Por si acaso No me levanto Con la primera alarma Me pueda levantar Con la segunda alarma Buenos días Volvió a llegar El viernes nuevamente La semana se fue Súper rápido La semana que tuve Fue bastante fuerte Mucho trabajo Mucho estrés Dolor de cabeza Y bueno pues Ya llegó el fin de semana Y ahora pues Hay que descansar un poquito Pero hay cosas Que tengo que hacer Pues la que normalmente Todo el mundo hace Los fines de semana Y veremos A ver si puedo descansar Porque tengo un poco De problemas Con mi espalda Y veremos A ver si todo se resuelve Es bueno Tener días libres Para descansar Y bueno Ya pronto Voy a estar En la casa Y a descansar Un ratito Bueno Y así salió El viernes en la tarde Todo ha hecho Un desorden Con el pelo Pues ya ustedes Saben Todo mal Y empezó A llover Estaba lloviendo Se puso bien nublado Bueno pues ya Llegué tranquilamente Ahora voy a descansar Tengo que usar los lentes Porque tengo que usar Los lentes para manejar Miren que nublado se ve Ya había llovido Pero Va a volver a llover nuevamente Si yo me voy de camino A la casa A descansar A ver si mañana no llove Para hacer algunas cosas Que tengo que hacer Es a ver que pasa Porque ya llegaron Los lentes nuevamente Y hay que volverlos A pagar Así que voy a subir Las escaleras No No es Mildre Es el vlog Ya yo terminé Ya yo terminé de comer Estaba comiendo unos Egg roast Con arroz blanco Me encanta Me encanta comer eso Así que eso fue lo que comí Y bueno Ahora estoy Ya yo me estoy Acomodando Para irme a dormir Que creen Llegó mi sabadito En la tarde Así que estoy Cocinando Arroz Con salchichas Que tanto me encanta Voy a cocinar Al poquito Buenas tardes No empecé Grabando La mañana Hoy es domingo Y yo empecé A grabar tarde Porque Anoche no pude dormir Muy bien Porque solo Dormí Como unas Cinco horas Después me volví A levantar Y me volví A dormir Tengo problemas Con mi espalda Es porque Estoy cargando Equipo pesado Y me lastimé Un poco La espalda Y no sé Cuánto tiempo Voy a estar así Y si esto continúa Pues voy a tener Que ir a un doctor Para que me Chequen A ver si Tengo problemas Serios Con mi espalda Pero voy a seguir Hasta que Le tiré Sinceramente Voy a seguir Hasta que no pueda más Porque yo necesito El trabajo Y yo necesito Trabajar Necesito El dinero Para poder pagar Los billes Que yo tengo Aquí Y bueno pues Voy a comer Ahora Yo sé que es un poco Tarde ya para comer Yo estoy comiendo Fuera de hora Y lamentablemente Es así Yo me lavé el pelo En el día de hoy Pero ya ustedes saben Que mañana pues Voy a empezar otra vez La semana A trabajar Y tengo que Recogerme el pelo Como siempre Hoy No tengo idea Que voy a comer No tengo ganas De comer nada Me gustaría hacerme un sándwich Pero no tengo jamón Solo tengo queso Y bueno yo pensaba Comer así Porque también Estoy un poco mala Del estómago Estoy un poco mal Del estómago Y no sé Que fue lo que pasó No me siento Muy bien del estómago Pero veremos A ver si puedo comer Tal vez me como Unas sopas De esas Que yo por ahí Tengo unas guardadas Creo que son Las Las maruchan Yo no sé Si ustedes saben Cuáles son esas sopas Para que ustedes Vean cuáles son Son estas Verdaderamente No estoy segura Si las voy a comer O no Porque Tengo dolor De estómago Y no sé Porque yo desayuno Lo que siempre desayuno Y no sé A qué se debió Mi dolor de estómago Y puede ser Que yo coma Esas sopas O no estoy segura Si las voy a comer O no Porque no tengo ganas De comer comida sólida Porque Lo que yo comí Fueron arroz con salchichas Y no sé Si eso me cayó Un poco pesado Y ahora voy a tener Que comer suave Para que entonces No me duela Tanto la panza Bueno Decidí hacerme la sopa Pero mientras voy esperando Estaba pensando Grabar Alguna canción No sé Tal vez me voy a poner A buscar en el internet Porque he escuchado Varias canciones No sé Si algunas canciones Voy a buscar canciones nuevas O voy a buscar Canciones Viejas No estoy segura Lo que voy a hacer Pero Voy a ir buscando En el internet A ver que puedo encontrar Para seguir grabando En mi canal De Me gusta cantar Porque Necesito grabar También ahí Para mantener Los canales activos Y estoy pensando También grabar Algunas Algún capítulo Para la serie De Mildred Porque también Necesito tener Ese canal activo Para tener Más seguidores Y bueno Aquí uno está En la lucha Diariamente Estoy haciendo Todo lo que puedo Para darme a conocer Espero que si tú Es la primera vez Que tú ves este video Y quieres pasar A visitar mis canales Pues eres bienvenido Y bueno Si te gustan También te puedes suscribir Te doy la bienvenida Y entonces Te doy Muchas gracias Gracias por apoyarme En mis canales Y bueno Aquí seguimos con el blog Y bueno Pues creo que Hasta aquí voy a dejar Este video Así que Espero que te des like Te suscribas A mi canal Y me sigas Y me sigas aquí Para mis videos Más recientes Así que nos veremos En el próximo vlog Adiós LOS